Hoy te voy a mostrar las parejas reproductoras que tenemos, pero también te voy a enseñar qué es lo que yo realizo para poder reproducir con éxito a mis peces discos. Así que mira con atención este vídeo que de seguro te será muy útil. Primero, preparar la pareja para que esté libre de parásitos, cumpliendo los protocolos para eliminar los distintos posibles parásitos que puedan tener, esto me lleva alrededor de casi 40 días, ya que debo cumplir el ciclo de vida de los parásitos para procurar eliminarlos por completo de nuestros peces, que vamos a reproducir. Segundo, paso la pareja que ya he confirmada a un cubo de reproducción 40x40x40, es decir 64 litros, donde solo pondré 3 elementos, piedra aireadora, de preferencia nueva, calentador y un cono de desove. La urna deberá estar totalmente limpia antes de proceder a llenarla con agua, con los parámetros que te mostraré en el siguiente punto. Tercero, mantengo a la pareja con los siguientes parámetros de agua, temperatura 28 grados, pH 6,8 a 7, y TDS de 10. De preferencia tenemos la pareja con una luz tenue, que no ilumine mucho para evitar estresar a los peces y solo la mantengo prendida por un máximo de 12 horas por día. Cuarto, para incentivar la puesta, juego un poquito con los siguientes valores, bajo la temperatura del agua a 26 grados y realizo cambios de agua parciales de un 50%. Esto lo hago alternando, es decir un día la temperatura en 28 y otro día en 26 grados. Una vez que realizan la puesta suspendo todos los cambios de agua y variaciones de la temperatura. Quinto, como regla general siempre tener bien limpia y en buenas condiciones el agua, esto significa limpiar los cristales y realizar cambios de agua, para que al momento que ellos vayan a realizar la puesta todo esté prácticamente bien limpio. Si deseas más contenido donde te enseñe con más detalle todo lo que te indique anteriormente por favor suscribirte y síguenos en nuestras redes sociales.